Hoy por acá con Andreita Aguirre, Andreita que está recién, recién dada a luz, bueno, un mes ha pasado de tu nacimiento de tu bebé. Felicitaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue toda la etapa? Muy bien, o sea, al principio a uno lo coge como nueva. O sea, ya es el tercero, pero igual lo coge como nueva. Y ya disfrutando esta etapa maravillosa que ya es el último bebé, lo voy a tener, así que igual, lactancia 100%. Sí, a disfrutar la etapa. Nada de fórmula hasta ahora, así que vamos bien. Pero lactancia, ahí estamos en el mes de la lactancia materna. Así que qué chévere que también lo promuevas. Y lo que más me gusta de Andrea, que, bueno, sí, está en esta etapa de madre, de dar de lactar, de compartir con sus hijos, pero siempre sigue trabajando y adelante. Así es, siempre activo porque eso no hay que dejarlo a un lado, sino hay que estar como pulpo de todos los lados. Haciendo algo. Haciendo algo, así es. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar ahora Andreita? Pues tips para blanquear dientes y también para blanquear nuestro rostro. Nuestro rostro, así es. Qué chévere. Bueno, los consejos que hablé con una odontóloga, obviamente, porque yo soy nutricionista y esteticista, pero son tips caseros que uno lo puede hacer en la casa. Y hablé con una odontóloga profesional y siempre me dice, hay que evitar, bueno, lavarse los dientes tres veces al día cada vez que uno come. Y también, obviamente, utilizar hilo dental, que eso es indispensable. Es indispensable, claro. Así es. Evitar todo tipo de colorantes, estos tipos de cachitos, de colorantes muy fuertes. Y el café, el vino. La pasta de tomate, el vino, exacto. No tomarlo en exceso porque eso tiene un colorante muy fuerte o un tinte muy fuerte que perjudica en el blanqueamiento y el esmalte del diente. Claro, esos son consejos para prevenir y, claro, dentro de eso también el cigarrillo, que es lo más valido para no solo los dientes, sino para muchas partes del organismo. Pero si ya tenemos dientes amarillos y queremos blanquear de manera natural, ¿cuáles tenemos consejos? Tenemos que evitar. Tenemos, voy a hacer una mascarilla aquí, que esto lo pueden utilizar para dientes y para el rostro, así es. Entonces, aquí tenemos bicarbonato de sodio, eso lo pueden hacer. Ahí está. Bueno, el bicarbonato se sabe que tiene tantos beneficios. Tantos beneficios para la digestión, para mascarillas, para, bueno, ahorita los dientes. Entonces, obviamente, no tienen que hacer esta mascarilla todos los días, no se pueden poner todos los días, porque dañen el esmalte también. Entonces, simplemente una vez a la semana, cogen el cepillo de dientes con un poquito de vinagre de manzana, un poquito de bicarbonato y nos lavamos y nos enjuagamos. Entonces, solamente una vez a la semana, bicarbonato y vinagre de manzana. ¿Por qué vinagre de manzana? El vinagre de manzana ayuda muchísimo, miren, ahí está haciendo, ayuda muchísimo a blanquear, es como un purificador, así es. Ah, no te creo, eso no sabía, del bicarbonato había escuchado, del vinagre de manzana no, pero la mezcla de los dos, hacemos una pastita y la colocamos en todos los dientes. Una pastita, así es, en todos los dientes. Esto también podemos hacerlo, miren, ustedes pueden ver cómo queda. Esto pueden hacerlo ustedes también para el rostro, bueno, esto ustedes lo lavan, lo dejan unos 5 o 10 minutitos. Y lo retiran, y enjuagamos. Ahora, por ejemplo, bueno, ahorita se me ocurre que has hecho algún, bastante pasta, yo creo que nos va a sobrar. Por ejemplo, si sobra, ¿lo podemos poner en el refri o mejor lo desechamos? No, mejor lo desechamos. Por eso le digo, pueden utilizarlo en el diente y en la cara. Ah, de una vez. Ajá, así es, de una vez. Entonces, lo que vamos a hacer es limpiar siempre nuestro rostro con un desmaquillante o algodón con una crema desmaquillante, de acuerdo al tipo de piel. Luego, vamos a hacer una exfoliación mínima. Mínima. Con gránulos muy finitos en la cara. Exfoliamos de manera circular, como en la página lo enseño. Ajá. Utilizar esta mascarilla, ponernos de 10 minutos a 15 minutos. Retiramos, ¿ya? Y luego ponernos bloqueador solar. Bloqueador solar. Solar siempre en las mañanas, recuerden. Pero, ¿tú recomiendas hacer esta mascarilla en la noche o en el día? En la noche, pero estoy diciendo que bloqueador solar en el día. Ya, pero mejor en la noche, porque claro, muchas veces estos tratamientos, sean caseros o no, para blanquear, siempre nos dicen que hay que tener cuidado por el sol, ¿no? Así es, por el sol. Porque te podría crear ese efecto más bien de manchar, además. Porque comienza a eliminar pequeñas capas de la piel. Es un purificador, elimina las células muertas, es antibacterial. Entonces, es como una mascarilla que abraza todas esas impurezas. Entonces, usted no olvide su bloqueador solar, porque después de todo eso, tiene que proteger su piel. Y sobre todo en este clima de nuestro país. Exacto, que es sol por todas partes. Entonces, utilice su bloqueador solar a cada... ¿Qué es cierto? ¿Cada qué tiempo hay que ponerse bloqueador? Cada tres horas. Cada tres horas. Entonces, ahora, ¿eso lo podemos hacer cada semana? Sí, una vez a la semana sin ningún problema, como lo dije. Aprovechamos los dientes y vamos a la cara. Una vez a la semana puede ser al finalizar la semana, el día domingo, cosa que ya estás en la casa, descanza. Claro, estás relajada. Está fuera el maquillaje, no utilizas... Las brochas tienen que estar limpias, el maquillaje... Ah, sí, eso es importante. Ahora, otra pregunta que nos hacen, que lo contestaste, pero hagamos hincapié en el tema de... Que sí, el bicarbonato y el vinagre de manzana dañan el esmalte de los dientes. Una vez a la semana, así es. Para evitar que eso pase. Para evitar que eso pase, solo una vez a la semana, solo una gotita, cogemos el cepillo de dientes, tocamos la pasta y damos movimientos circulares. Claro, yo me acuerdo, incluso a los niños o bebés, cuando de la leche les queda la lengüita bien blanca, incluso a veces les sale hongos, con el bicarbonato le queda limpiecita. A mi bebé ahorita le estoy haciendo la gasa con agua de manzanilla. Eso también. Entonces eso le limpia todas las impurezas que tiene, igual de la leche, se proliferan bacterias. Es verdad, el bicarbonato es maravilloso, así que aplique todos los consejos que nos ha dado Andrea, Andréita, redes sociales y para que todos te vayan a visitar. Arroba Nutri Estética, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, para hacer tips, bueno ahorita tenemos el IGTV, el Instagram de... Claro, los videos en Instagram. Entonces estamos haciendo tips todos los miércoles para todas las mamitas, señoras, niñas, jóvenes que quieran cuidarse por dentro y por fuera. Excelente Andrea, que bueno, si ya adelante disfruta de tu maternidad desde esta época maravillosa, te estaremos siguiendo y pendientes de lo que haces también. Vamos a una pausa y retornamos, tenemos moda, tenemos también consulta con el médico y mucho más, si ya regresamos.